Quirán ingresa a la reproducción. Se trata de un caballo notable, con increíble capacidad corredora, de campaña clásica y pedigree de enorme argumento como su mental. Nació y fue criado en el Ara Santa Inés, la misma cuna del inolvidable invasor. El hijo de Exchange Rate y Key to Time, por Fitzcarraldo, ganó cuatro carreras, incluso dos de jerarquía, ambas en la milla y de punta a punta. Su clase fue tal que rindió en ambas superficies con igual énfasis. Primero se agendó el clásico Cayetano Sauro, por varios cuerpos, sobre el titular de 11 carreras Radio Col, y el placé de Grupo 1 y ganador de Grupo 2, El Atlántico. Tras cartón, con tres meses de reprise, fue un espectáculo en el clásico Embrujo, donde no solo cimentó un monólogo sensacional, batiendo por 18 cuerpos al Grupo 1 Seattle Mad, sino que además, sacó pasaporte para ser uno de los grandes indicados para el Gran Premio Joaquín S. de Anchorena, Grupo 1 en la escala internacional. Por lesión, se ausentó de esa gran cita internacional de diciembre, pero ya había llenado la retina de todos con ese show. Kiran es un Zaino de 525 kilos, con un físico imponente, de descoyante velocidad y un carácter excepcional para el entrenamiento. Al momento, registra dos hermanas maternas tan corredoras como generosas en el aras. La primera es Kiria, ganadora de 4 y madre de la campeona y múltiple Grupo 1 Kiriaki y de la Grupo 3 Cándara. La segunda es Kyo Flak, productora de la ganadora de 12 y media docena de veces gradual Kidanz y la heroína de 6 Kalimba. Kiran forma parte de una de las familias más ganadoras de Grupo 1 en la Argentina, la de campeones como las citadas Kiriaki y Kidanz, asimismo emparentado con Latenzi, Schoolmistress, Guernica, Osorno, Pulines, Pulma, Emotion Parade, Guache, Meliseo, Badajo, Arrayán, Arte Pop, Love's Hope, Forlano, El Fanfante, Trapista, Emociones, Stormy Kiss y Art Show, entre otros. El estudio de su papel nos cuenta que es componente de la familia 9G, al igual que Bayacoa, por lo que en su pedigree proyectado encontramos grandísimos padrillos tales como Congreve, Silen y Kendal, entre otros. Es nada más ni nada menos que parte de la familia fundadora del legendario aras Ojo de Agua. A la mencionada versatilidad para competir en arena y césped por igual, también citar que corrió de los 1.100 a los 2.000 metros, en la gran mayoría de las ocasiones corriendo como puntero, pero también supo acomodarse a correr en mitad del lote gracias a su calidad. Así, desde todo punto de vista, Kiran significa una gran propuesta para esta temporada de servicios. Kiran Gracias por ver el video